Para nuestros amigos de Leo, en este mes va a ser un mes de negociación, de concesión, de dar y recibir, incluso de una manera muy, pero muy inteligente de llegar a un punto medio. Como decimos por allí, 50 y 50, yo doy, recibo, recibo, doy otra vez y así ese intercambio de relaciones, de dinero y de tiempo. Para el signo de Leo, el mes de octubre va a ser un mes de revisión y no te debes estar como poniendo tan estructurado. Si negocias, mira, te va a ir buenísimo porque esta temporada de Eclipse será solamente como un abreboca y mes a mes vas a ir recibiendo tu puesto, vas a ir recibiendo tu espacio, el dinero que corresponde y el amor que estabas esperando. Me encantan estas cartas para Leo. Te voy a recomendar que cargues en el bolsillo cualquier cuarzo, puede ser jaspe o puede ser cualquier cristal oscuro, cuarzo humado, onyx, turmalina, que eso te va a dar el aplomo para poder hablar y llegar, mira, a ese término intermedio, a esa cosita que te lleva a tu centro y sale buenísimo. Así que aprovecha esta oportunidad.